¿Cuáles son las personas que han visto vulnerados sus derechos por parte de la ANVIDE por las malas prácticas y los recordes que viene aplicando el gobierno vasco de forma sistemática? También vendrá el abogado de algunas de estas personas y familias que llevaba varios recursos en los juzgados contra los recortes de la ANVIDE y estas malas prácticas y ha ganado en el condicioso administrativo en estos casos. Y bueno, también durante esta comunicación entregaremos un documento que recoge estas malas prácticas y recortes que ya son habituales por parte de la ANVIDE. Lo que estamos viendo cada vez en más ocasiones es que se podría decir que la ANVIDE es la única, no sé si la única, pero al menos la dependencia de la Administración Pública Vasca donde más se vulneran todos los derechos, eso es, perdón, incluido el hecho de la ANVIDE como en cualquier caso la presunción de inocencia que tanto se ha apelado para otras ocasiones y recurre sistemáticamente a la suspensión ante la mera sospecha o indicio o cosa rara o falta de cualquier firma o cualquier papel a la que se puedan agarrar para alegar un presunto fraude que luego, por desgracia, afortunadamente por una parte solemos demostrar en los tribunales ya con todos los papeles encima de la mesa que no han existido, pero claro, por desgracia, tardamos normalmente entre año y medio o dos años en demostrar que no ha existido. Y bueno, algunos de los casos que os quería haber comentado hoy y tenemos, os podemos enviar sentencias, es tener a una persona suspendida todo un año de la RGI y de la PZU con todo lo que supuso para esta persona, con una chica en particular, para su familia y para su entorno, porque es un año sin tener ningún tipo de ingreso para vivir por el mero hecho de que estaba viviendo de alquiler y acordó con la casera de su casa en un pueblo tan pequeñito como Forúa, donde es muy fácil comprobar si alguien medio no vive, con una simple llamada al ayuntamiento supongo que se puede comprobar porque se conocerá todo el mundo y en cualquier caso la policía municipal puede comprobar, pues por el simple hecho de que cambió la forma de pago de transferencia bancaria a dar el dinero en mano a la propietaria que vivía en la casa de al lado, que es la vecina de la casa de al lado y para facilitarle a una señora de 86 años, o sea, una cosa que a cualquier persona nos puede parecer normal, digo, bueno, pues te traigo, si te es más cómodo, en vez de hacerte la transferencia te lo traigo en mano, hacemos el recibo y ya está, lo llevo el recibo a la ambide y les pareció sospechoso y la tuvieron un año sin cobrar hasta que... Claro, lógicamente todos estos casos también hay que decir que se suelen resolver, ¿dónde? En los tribunales de justicia, porque allí simplemente es que vayan las personas afectadas y decir, esta persona estuvo viviendo, si ustedes se acordaron a cambiar la forma de pago, sí, ¿por qué motivo? Pues por comodidad y ya está, y es tan sencillo. El problema es que la ambide no lo hace y la ambide es capaz de tener a una familia un año sin percibir ningún tipo de ingreso simplemente por una cosa tan sencilla como esta. Me dicen que el contrato de alquiler que he presentado no es legal o no cumple los requisitos legales cuando es un contrato estándar de alquiler, los que hacen las imobiliarias. También me ponen pegas en que los ingresos que hago del alquiler se hacen a un número de cuenta diferente al que está puesto en ese contrato de alquiler, lo cual es también mentira. Y por otra parte, mi compañera de piso, al ser mujer, ellos dicen que yo mantengo una relación con ella sin presentar ningún tipo de prueba. Cuando yo he presentado un documento diciendo que yo no tengo ningún tipo de relación con esa persona, simplemente es mi compañera de piso con la que paga su parte del alquiler y yo pago la mía. Y esas son prácticamente las razones con las que la ambide cercena mi derecho a cobrar la RGI cuando cumplo todos los requisitos y también para la prestación complementaria de la vivienda. Gracias.